Página 50. 2. Objetivo. Una educación excelente y de calidad. La educación es la base para el desarrollo integral de la persona, el mejor ascensor social y el principal motor de desarrollo para nuestro país. La mejora del sistema educativo es un objetivo prioritario, porque queremos hacer de España un país más próspero y equitativo. Impulsaremos un modelo educativo que de respuesta a los retos nacionales, europeos y globales, que ofrezca un marco de estabilidad por encima de debates ideológicos, y que garantice la formación de los jóvenes para que puedan desarrollar su vida con responsabilidad, criterio propio y libertad, en un mercado laboral totalmente diferente. La educación debe proveer los valores y las herramientas intelectuales y sociales que permitan el pleno desarrollo individual, el compromiso con la sociedad y el pensamiento crítico, sobre todo para aquellos alumnos y familias que más lo necesitan. El mérito y el esfuerzo de los alumnos y el prestigio de la figura del profesor guiarán nuestro modelo educativo. En el ámbito universitario, nuestro principal objetivo será conseguir la excelencia en la formación, mejorar la inserción laboral y la movilidad social, así como la excelencia en la investigación. 145 reformaremos la LOMLOE, conocida como Ley CLA-A, e impulsaremos un acuerdo social. Basado en los principios del artículo 27 de la Constitución, con las familias, la comunidad educativa, los alumnos y el resto de las fuerzas políticas por la mejora y estabilidad del sistema educativo español. Potenciaremos el esfuerzo y el mérito, en un sistema educativo basado en el consenso, la evidencia científica y el diálogo, vertebrado y vertebrador que, respetando las competencias autonómicas, garantice a cada alumno el pleno desarrollo de todas sus capacidades. Reforzaremos el prestigio de la actividad docente, reduciremos la burocracia e impulsaremos el humanismo. 146 La educación de 0 a 3 años será universal y gratuita. Y estará cofinanciada por el Estado y las comunidades autónomas, como palanca para la lucha contra las desigualdades en el punto de partida, así como para facilitar la conciliación. Dotaremos de nuevas plazas financiadas con fondos públicos, priorizando aquellos lugares donde exista mayor vulnerabilidad. Definiremos como orientaciones curriculares en la educación infantil la adquisición del lenguaje, la comprensión lectora y las habilidades numéricas básicas. 147 Ofreceremos al comienzo de la legislatura un programa de tutorías extraordinario. Que permita superar la pérdida de aprendizaje que todavía persiste tras el COVID-19. Para su implantación, pondremos en marcha evaluaciones en primaria sin efecto académico, a fin de adaptar el programa a las necesidades de cada alumno. En ciclos superiores, definiremos estándares nacionales de evaluación en el final de cada etapa que incentiven alumnos, profesores y familias a realizar un esfuerzo y a desarrollar las acciones necesarias. Página 51 148 Priorizaremos la reducción urgente de las tasas de abandono escolar temprano. Así como la mejora de los resultados de comprensión lectora. Diversificaremos la oferta en los últimos cursos de la ESO, como medida para elevar la formación del alumnado, mejorar sus oportunidades, prepararlo para su inserción laboral y combatir el abandono escolar temprano. Implantaremos planes de mejora y desarrollaremos vías atractivas y flexibles que permitan al alumnado escoger el camino más adecuado a su nivel curricular, orientación académica y motivaciones. 149 Defenderemos la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación. ¿Qué quieren para sus hijos, ya sean estos centros públicos, privados o concertados, ordinarios o de educación especial, dentro de las posibilidades existentes? 150 Impulsaremos el aprendizaje de lenguas extranjeras. Mejorando la calidad de los programas de enseñanza bilingüe, a fin de que nuestros jóvenes alcancen elevados niveles de competencia lingüística y puedan competir con los de todo el mundo. Generalizaremos la enseñanza de un segundo idioma extranjero en la enseñanza secundaria. 151 Garantizaremos que, en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares de acuerdo con el patrón de equilibrio lingüístico, asegurando que todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua, cooficial correspondiente. 52 Reforzaremos los contenidos curriculares. En concreto el de las asignaturas troncales, aseguraremos un contenido común para todos los alumnos con independencia de donde estudien y de alta calidad científica, sobre todo en las asignaturas STEM, dotaremos a los centros de autonomía para optar por la especialización curricular. Además, aseguraremos la neutralidad ideológica en las aulas, el fomento del pensamiento crítico y el respeto a la Constitución y a las leyes. 153 Potenciaremos la formación profesional en todos sus niveles. Avanzaremos en la dualización real de la formación profesional implicando a las empresas, fomentando la colaboración público-privada y el contacto con el tejido industrial para mejorar su empleabilidad. Desarrollaremos incentivos que promuevan la participación de la empresa en la formación, a través de prácticas en empresas y la definición y diseños de los contenidos y en los estándares de aprendizaje. Promoveremos nuevas plazas financiadas con fondos públicos en sectores en auge, como la economía digital y las energías renovables. Promoveremos, junto con las comunidades autónomas, la modernización de los centros educativos para adaptarlos a las nuevas tecnologías. 154 Impulsaremos la excelencia en el acceso a la profesión docente. Y mejoraremos su formación mediante el desarrollo de su carrera profesional. Promoveremos la profesionalización de la función directiva. Potenciaremos la cultura de la evaluación docente y la autonomía de los centros educativos. Unidas a la rendición de cuentas y la movilidad. 155 Garantizaremos un sistema nacional de becas y ayudas al estudio. Para promover la igualdad de oportunidades. Ampliaremos la política de becas en todas las etapas, no universitaria y universitaria. E impulsaremos la creación de fondos de protección social que permitan la participación de alumnos con escasos recursos económicos en actividades complementarias para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva. Apoyaremos y reforzaremos el servicio de inspección educativa en la necesaria supervisión del sistema educativo para su buen funcionamiento y en la evaluación orientada a la mejora de los centros y al fomento de las experiencias innovadoras. Página 52 La educación debe proveer los valores y las herramientas intelectuales y sociales que permitan el pleno desarrollo individual. 156 Revisaremos la Ley Orgánica del Sistema Universitario, lo SU. Para garantizar una universidad de excelencia, competitiva y de calidad formativa e investigadora, que facilite el acceso al mercado de trabajo. Garantizaremos una financiación adecuada que tenga en cuenta no solo el número de estudiantes sino el porcentaje que se gradúan y su empleabilidad. Reforzaremos la función docente e investigadora de la universidad, su excelencia y capacidad de contribuir al desarrollo del entorno, a la empleabilidad y a la innovación. 157 Fomentaremos la eficiencia y la eficacia en la gestión de las universidades españolas, mejorando su gobernanza y fortaleciendo la rendición de cuentas. Incluiremos los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ámbito universitario. 158 Implantaremos una prueba de acceso a la universidad, EBAU, común, para todo el territorio nacional, cuyas condiciones básicas, incluyendo su evaluación, deberán ser fijadas por el gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas y a los órganos de representación de las universidades, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades. 159 Atraeremos talento internacional a nuestras universidades, desarrollaremos un nuevo programa que atraiga personal investigador extranjero mediante un procedimiento ágil, para candidatos de excelencia, formados en las mejores universidades del mundo. Gracias por ver el video.